¡Buenos días, señor taxista! Muy buenos días, señor pasajero. ¿Me lleva a la escuela de música, por favor? Es la primera vez que me subo a un taxi. Generalmente voy volando a las clases de saxofón. ¿Y en qué calle queda esa escuela, señor? En la avenida Excursión con Calle Oxígeno. Muy bien, allá vamos. Disculpe, señor. No fue mi intención escuchar. Pero, ¿acaba de decir que va hacia la escuela de música? Así es, señor... Canario. Profesor Canario, el cantante. Mucho gusto, profesor Canario. Soy el cóndor Malco. Y me pregunto... ¿Es usted profesor de la escuela de música? Así es, señor Malco. Y también me dirijo hacia la escuela en este taxi. ¡Oh! No sé si será coincidencia, profesor Canario. Pero me he dado cuenta que desde que me subí a este taxi, hemos utilizado mucho el sonido... que suena como... Tienes razón, Malco. ¿Sabías que al principio de una palabra suena como... Claro, señor Canario. Al principio de una palabra suena como... Pero si... ¿Se encuentra entre dos amigas vocales? Cuando... Se encuentra entre dos amigas vocales... Se une a la segunda vocal. Pero cuando se trata del prefijo... Que va al principio de algunas palabras... El sonido... No debe separarse de la amiga vocal... ¡Oh! Entiendo, profesor Canario. Y ya que estamos en un taxi... Este suena con... ¡Así es! ¡Taxi! 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 A diferencia de los medios de transportes privados... Como el auto de tus padres o vecinos... El taxi... Es un medio de transporte público. Este nos permite trasladarnos... De un lugar a otro... Dentro de la ciudad... Pagando una determinada cantidad de dinero. El taxi es un medio de transporte público... En el cual pagamos una cierta cantidad de dinero... Para que nos lleve a nuestro destino. En Iquique son de color negro con amarillo. Pero... ¿Qué otras palabras suenan con... ¡X! Las siguientes palabras... También suenan con... ¡X! Boxeo... Saxofón... ¡Tórax! Yo también... Me sé otra palabra que suena con... ¡X! ¡Profesor Canario! ¡Silófono! ¡No, señor Malcu! Silófono... No suena con... X... Silófono... Suena... X... La X... Está al principio de la palabra. Y cuando... X... Está al principio de una palabra... Suena como... X... ¡Oh! Ya me queda claro. Pero me sé... Otra palabra con... X... ¡Excursión! ¡Correcto, Malcu! ¡Excursión! Suena como... X... Pero debes recordar que lleva el prefijo... X... Por lo que al separarlo en sílabas... El sonido... X... No se debe separar de la vocal E... ¡Excursión! Ahora... Ya me quedó más claro. Muchas gracias, profesor Canario. Ahora los dejamos con la canción del taxi. ¡Wow! Es la canción del taxi. ¡Qué bien! Y justo estamos por llegar a la escuela de música. Debemos recordar llegar puntuales a clases y nunca dejar de ir al colegio. Aprendiendo llegaremos muy lejos. ¡Adiós! En un taxi yo me encuentro junto a mi mamá. Y no quiero llegar tarde a la reunión. Van a entregar las notas y organizar. Para el fin de semana una excursión. En el taxi yo voy muy contento de verdad. Y no quiero llegar tarde a la reunión. Porque por mis buenas notas me van a premiar. Y van a dejar que vaya a la excursión. En un taxi yo me encuentro junto a mi mamá. Y no quiero llegar tarde a la reunión. Y van a entregar las notas y organizar. Para el fin de semana una excursión. En el taxi yo me encuentro junto a mi mamá. En el taxi yo voy muy contento de verdad. Y no quiero llegar tarde a la reunión. Porque por mis buenas notas me van a premiar. Y van a dejar que vaya a la excursión.